La magia del papel y las ondas es una muestra que recopila dos siglos de historia de periodismo granadino y que forma parte de los fondos de la Fundación Andaluza de la Prensa. En este recorrido nostálgico por el pasado descubrimos las cabeceras de los primeros periódicos de Granada, Patria, El Defensor, El Periódico Ideal y los que siguieron Granada 2000, La Opinión, Granada Hoy, cabeceras que mantuvieron informada a la ciudadanía y que son ahora parte de nuestra historia. En cuanto al material llaman la atención los equipos que utilizaban los reporteros para recoger las entrevistas a los protagonistas de la información, las primeras cámaras de televisión, los medios que utilizaban las emisoras de radio para emitir publicidad, música en radio fórmula o la información. Todos los paneles lo que hacen es ese recorrido desde que se puso en marcha la imprenta hasta las cabeceras más destacadas que han existido en el mundo de la prensa principalmente que es el más antiguo y lo que queremos un poco recordar toda esa trayectoria, medios de comunicación que se quedaron en el camino, medios de comunicación que siguen funcionando. Desde el ayuntamiento no puede ser de otra forma que apostemos porque la gente pueda disfrutar de esto, nuestro pueblo merece exposiciones como esta y que pueda disfrutar de estas magníficas exposiciones. Pero claro, cuando vienes a una exposición con la magia del papel y las ondas, que vienes a hablarlo y a lo mejor pues para un responsable público que es mi papel, yo no podría entender ese concepto de democracia sin los medios de comunicación. El ayuntamiento aporta también su trayectoria de además de 30 años con medios de comunicación públicos, con los equipos de Radio Albolote y las cabeceras del periódico local Albolote Información. Esta muestra se puede visitar en horario de tarde de 16 a 21 horas en la Casa de la Cultura.